Para no abrumar con números, hubo, vamos a recordar que decía el comunicado del Banco Central el martes pasado cuando decidió dejar las tasas de interés como están, incluso amenazando con subirlas si la inflación no cede y también ratificando que no va a permitir que se devalúe mucho más el peso de lo que se había devaluado hasta fin de febrero. ¿Qué decía? La inflación no está cediendo, es alta incluso en marzo. Y como yo en marzo tenía pendiente ver qué pasaba con los precios en las góndolas, con la canasta que hago desde hace más de 10 años en la misma sucursal de una cadena de supermercados que mantengo en reserva, no es de las más baratas. Me fijé a ver qué pasaba. Pero si siempre usas la misma... Por supuesto, para ser comparable, tienen que ser homogéneas las comparaciones. Entonces son siempre los mismos productos en el mismo lugar. En febrero comprar esos 30 productos costaba 2.706 pesos. En marzo, fines de los dos meses, 2.882. ¿Diferencia? Vamos a poner el número, 6,5% de aumento. Debe ser para esta canasta de productos de mes a mes uno de los aumentos más fuertes que hubo. Si lo comparo con diciembre del año pasado, o sea, los primeros tres meses del año, 13,8. Y si lo comparo con 12 meses atrás, 22,1%. Esto muestra que se aceleró muchísimo la inflación desde diciembre para acá por un montón de factores que hasta no deberían sorprender. Recordemos que el índice de precios mayoristas, en los primeros dos meses del año, subió 9,6. Y esto es básicamente aumento de tarifa y aumento del dólar. ¿Y qué se ve? ¿Y qué te dicen las empresas que proveen a los supermercados? Y bueno, antes de que se frenara el dólar, muchas trasladaron el valor en dólares directamente. No solo en los productos exportables, no sé, como la carne, harinas, aceites, que tienen valor dólar. También en un montón de productos importados y de insumos importados. Y materias primas que se mueven con el dólar, como los plásticos de los envases, la hojalata, el vidrio. Y a eso sumarle los aumentos en combustibles que aumentaron los fletes. Todo eso terminó trasladándose al precio de distintas maneras. Vamos a los casos... Yo encontré tres tendencias en los precios de marzo. Parece mentira, ¿no? Que mirando en las góndolas vos te das cuenta de varias cosas. Por ejemplo, los aumentos mayores corresponden a los productos que no venían aumentando. Decíamos, vamos a esperar, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, el detergente, que yo mido, subió 27%. ¿En el año? No, en el mes. La carne picada magra, vaya a saber por qué, en febrero el kilo costaba 80 pesos, ahora pasó a 180, 122%. Más que un kilo de milanesas o cosa. Ojo, la carne picada magra es premium, llamémosle a decir. En cambio, bueno, esperá, vamos a seguir con este lote. El jamón cocido, 13%. Y también tengo, por ejemplo, agua mineral, 8,6%. Gaseosas de primera marca, regular y light, 4,8%. Amargo serrano, 2,7%. Y postre dietético, no vamos a dar las marcas, 4,1%. De un mes para otro. Ahora, hay un montón de productos, va, un montón. De los 30 productos, hubo 20 que tuvieron aumentos. Dentro de los otros 10, algunos están en cero. Bajaron nada más que algunas frutas, no las vamos a medir porque es un efecto estacional y se autocompensa. Pero hay productos que no habían aumentado y recuperaron todo de golpe. Lo ves si mirás el primer trimestre. Ahí, bueno, otra vez. Por ejemplo, la carne picada sigue con un aumento de 3 dígitos. Pero también tenés, por ejemplo, el pan y los fideos guiseros aumentaron 10%. Esto es el efecto de mayor precio de trigo, seguramente. Otros cortes de carne, estoy hablando del primer trimestre, como el lomo premium, envasado al vacío, pero también supremas de pollo. Las supremas de pollo subieron 103% en 3 meses. En cambio, el lomo, 8,7%. Después tenés, por ejemplo, papel higiénico, servilletas de papel que recuperaron, igual que el azúcar, el terreno perdido en los primeros dos meses del año. De ahí que no nos tendría que sorprender, Hugo, con esto cierro, que la inflación núclea, o sea, dejando afuera las tarifas, los precios regulados, los estacionales, va a estar seguramente por arriba del 2%. No sabemos cuánto. En febrero marcó 2,1. Sí, 2,4 fue la inflación, 2,1 la inflación núcleo. En marzo tiene mal pronóstico. Lo mismo que abril, por toda esta catarata de aumentos que se juntaron con el primer, que van a regir desde el primer día del mes que viene, o sea, el domingo próximo.